Esto es muy importante para el cobrimiento del Maclorada porque ayuda a los habitantes en el tema educativo para que se desarrollen y tengan un beneficio en el tema educativo. Gracias a la señal tengo comunicación con familiares, puedo ingresar a páginas para leer libros y herramientas para beneficio propio. El internet puede cambiar vidas porque como personas nos ayuda a desarrollar e incrementar el conocimiento intelectual de cada persona en esta vereda. El mayor cambio que ha habido es que los niños han beneficiado mucho desde el internet porque gracias a ellos tienen beneficio para resolver sus tareas educativas y para que tengan un buen desarrollo en el colegio.